Resignado estoy, al saber que ya yo te he perdido Sé que él es tu amor y él es tu abrigo, vete tranquila Gritaré a los vientos porque estoy herido, pero como te amo te digo cariño Que seas feliz, que seas feliz Vete ya no llores, sigue tu camino, llévate contigo mis recuerdos lindos Solo pasiones, solo pasiones Y ahora te vas dejando huellas, que nunca, nunca, nunca se borrarán Y ahora te vas dejando huellas, que nunca, nunca, nunca se borrarán Y ahora te vas...